Una de las mejores terapias que tenemos a nuestro alcance para mejorar la calidad de vida de las personas con demencias es el ejercicio físico. Tiene que formar parte de la rutina diaria de cada persona. Siempre hay posibilidad de hacer ejercicio, independientemente de cuál sea el estado de la persona, ya sea una silla de ruedas, ya sea dificultad para la movilidad, siempre tenemos opciones. Ponlas en práctica. Va a mejorar la calidad de vida de la persona con demencia. El ejercicio es medicina, el ejercicio es salud. Muévete cada día y varias veces al día. Mi nombre es Jesús, Jesús Martínez. Soy educador físico-deportivo. Mi trabajo consiste en ofrecer programas y rutinas de ejercicio físico que ayudan a las personas a sentirse mucho mejor. Yo ya estoy preparado y tú, venga, corre que empieza. Uno, dos, tres. ¡Empezamos! Colocamos las manos con las pegadas, juntamos meñiques, abrimos y cerramos, separamos, juntamos, abro, ahí van, cada uno de los dedos, eso, separa y jocamos, separa, juntamos. Jugar, separa, juntamos. Venga, ya van cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Venga, bien. Vamos a por otro ejercicio. No levanten los hombros, manteles abajo, gira. Un brazo, palma de la mano arriba. Giramos y levanto la palma del dedo. Así alternativa. Gira uno. Gira uno. Gira dos. ¿Cuántos? Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bien. Venga, un poco más. Levantamos la rodilla. Estiramos la pierna. Mantengo. Hago diez círculos hacia afuera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Hacemos igual con otra pierna. Levanto la rodilla. Estiramos círculos hacia afuera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Bravo. Bravo. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Venga, vamos a continuar. Levantamos. Levantamos los brazos. Mantengo arriba. Levanto una rodilla. Y levanto la otra. dos. Venga, llevamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. dos. Tres. Siete. Ocho. Y última. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Espero que sea porque has hecho la sesión. Muy bien. Intenta moverte a diario. Intenta moverte con frecuencia. Hemos terminado. Hasta la próxima sesión. tRepos Amerika. Tres. Cuatro. Cres. Cuatro. Gracias por ver el video.